Hola, Sightgoers. Empecemos otro viaje hacia un mejor entendimiento de la psicología diaria. ¿Estás entre aquellos que consideran la sensibilidad una debilidad? Si es así, es probable que eso no sea completamente cierto. Una persona puede ser tanto sensible como fuerte al mismo tiempo. Algunos hasta pueden ser lo que es conocido como personas altamente sensibles, PAS o HSP en inglés. Alguien que percibe las cosas a un nivel mucho más profundo por lo que experimentan sentimientos y sensaciones mucho más intensas que otros. Entre un 15 y un 20% de las personas de todo el mundo son altamente sensibles e incluso son más raros aquellos que son ambos, personas altamente sensibles, PAS y que tienen una personalidad fuerte. ¿Tienes curiosidad por saber si podrías ser uno de ellos? Pues aquí hay ocho señales de que eres una persona altamente sensible con una personalidad fuerte. 1. Defiendes lo que es correcto. ¿Encuentras difícil hacerte el ciego cuando alguien maltrata a otro? Al ser un PAS, tienes un fuerte sentido de lo que es bueno y malo, y no tienes miedo de defender lo que crees. Es fácil para ti relacionarte con lo que sienten otras personas y ponerte en sus zapatos. Así que cuando ves a alguien siendo maltratado o burlado de alguna forma, eres el primero en saltar a defenderlo. 2. Eres un líder natural. ¿Tus amigos y familia van hacia ti por un consejo a menudo? ¿O simplemente siguen tu guía cuando no saben qué hacer después? No tratas de destacar o hacerte cargo de la situación, pero por alguna razón usualmente tienes una posición de liderazgo confiada a ti por otros. Muchas personas son atraídas por tu fuerte personalidad porque eres confiable, asertivo y seguro de ti mismo. Pero al ser PAS, también eres más empático y bueno para comunicarte, siendo estos elementos cruciales para un liderazgo efectivo. Eres un pensador profundo, por lo que otros saben que pueden confiar en ti para tomar decisiones correctas, y siempre los estás alentando y ayudando a ser mejores. 3. Eres un buen mediador. Una de las mayores fortalezas de tu sensibilidad es que te hace bueno mediando y resolviendo conflictos. Mientras que la mayoría de PAS se sienten inseguros con las confrontaciones, tú no dejas que te intimide. Como tú tienes una personalidad fuerte, no puedes soportar ningún tipo de tensión entre tus seres queridos. Así que haces tu trabajo al llegar a la raíz del asunto y salir con la mejor solución para la situación. Eres capaz de separar tus sentimientos personales para ayudar a tu familia y amigos a resolver sus problemas, haciéndolos escucharse entre sí y llegar a entenderse. 4. Piensas bien las cosas. ¿Encuentras difícil tomar una decisión sin primera pensar bien las cosas? ¿Es natural en ti considerar cualquier ángulo posible y la manera probable de salir de la situación? ¿Piensas cuidadosamente lo que quieres, lo que otras personas quieren y lo que es mejor para cualquiera de los involucrados? ¿Eres de pensamiento analítico y estratégico con cada movimiento que haces? Al ser una persona altamente sensible, te aseguras de pensar en cómo tus palabras y acciones afectarán a quienes están a tu alrededor, pero tampoco dejas que la agenda personal de otras personas influya en tus opiniones ni nuble tu criterio. 5. Siempre dices la verdad. Haces tu mejor esfuerzo en ser lo más veraz que puedas contigo y con quienes están a tu alrededor. No tienes miedo de hablar directamente, pero lo haces de la manera más gentil y considerada posible. Le dices a tus seres queridos lo que ellos necesitan oír, incluso si es difícil. Avisas a las personas cuando sientes que se pueden beneficiar de eso y nunca mientes con tus palabras o tu amistad. 6. Eres un oyente activo. La mayoría de personas no se toma realmente el tiempo para escuchar a otros. Simplemente piensan qué van a decir y esperan su turno para hablar. Pero tú no. Tú realmente te tomas el tiempo para escuchar y entender lo que la otra persona trata de decir, porque sabes qué tan agradable es ser escuchado. Tu sensibilidad alta te permite prestar atención a la sutileza de las palabras, movimientos y expresiones faciales para tener un mejor entendimiento de lo que tratan de decirte. Usas tu fortaleza para mantener la compostura y seguir haciéndolos sentirse seguros positivamente. 7. Eres intensamente independiente. Todas las personas altamente sensibles necesitan un tiempo a solas para recargar y recoger sus pensamientos. No puedes funcionar correctamente si no te dan el espacio personal que necesitas para procesar todo lo que está pasando. Te gusta trabajar por ti mismo porque eres más productivo de esa manera. Sabes lo que quieres y vas por ello implacablemente, pero a tu propio paso. No necesitas que nadie te diga qué hacer o cómo hacerlo. 8. Quieres relaciones significativas. ¿Imploras relaciones significativas en tu vida? Si es el caso, hay una buena posibilidad de que seas una persona altamente sensible con personalidad fuerte. Tú no quieres amigos casuales con pequeñas conversaciones insignificantes solo por el consuelo de tener a alguien a quien hablarle. Es importante para ti conectar con personas a un nivel emocional y sentirte suficientemente cómodo para compartir unas risas con ellos, llamarlos después de una ruptura o tener una conversación nocturna sobre tus sueños en la vida. Y no eres feliz aceptando nada menos. Aunque no lo parezca a primera vista, sensibilidad y fortaleza en realidad van mano a mano. Ser una paz te hace más introspectivo y empático, mientras que tener una personalidad fuerte te hace más abierto, valiente y tenaz. Así que si tienes suerte de ser bendecido con ambas, nunca lo olvides. Porque ser sensible y fuerte, todo en uno, es un regalo extraño y maravilloso que muchos de nosotros solo soñamos con tener. ¿Conoces a alguna persona altamente sensible? ¿Puedes ahora diferenciar su personalidad? ¿O encuentras estos puntos relevantes en tu propia personalidad? Háznoslo saber en los comentarios. También comparte este video con quienes creas que puedan beneficiarse. Síguenos para ver más videos y como siempre, gracias por vernos.